¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! ¡Turbo Fosestón! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosestón! Yo soy Chad y esto es Kill It With Fire, un jueguillo que está ahorita la demo en Steam y que básicamente se trata, muchachos, de matar arañas en una casa haciendo el desmadre... el desmadre más épico posible. Abrimos este cajón. ¡Uy, pinche araña, qué pedo! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah, no tengo nada para golpear, muchachos! Más que mis zapatitos, pero no traigo, miren. Ya ven, ya ven. ¡Hija de su madre, pinche... pinche musiquita, eh! ¡Toma la...! Pues esto que está brillando, ¿no? ¡Ey, ey! ¡Óndale! ¿Vieron qué pinche reacción, muchachos? ¡Demonios! Con una tabla, eh, con una tabla de tareas. ¡Bum! ¡No la chingamos con todo el poder! ¡Open, closes, door! ¡Closet door! ¡Esta! ¡Ah, ok, ok, ok! Yo hago lo que usted me diga, señor letrero. Vamos a recorrer la casa un poquito. Aquí tenemos unas rocinitas. ¿Qué chingas está una rocinita? ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón, no está arriba! ¡Ahí está, aquí estás! ¡Ay, joder, pinche! ¡Ah, está aguantado! ¡Ay! ¡Ahí está aguantado doble chingadazo! Ven aquí, ven aquí. Te tengo encerrado. ¡Eso! ¡Joder, su madre! ¡Si te pones de nervios! Aquí le acomodó un testarazo. ¡Pum! De su madre en la cabeza. Y lo aguantó como toda una campeona, eh. Ya nada más. Desbloqueamos. Esa puertita de la tele. ¡Ah, cabrón! Es que tengo pinches miedo. Nada más tengo esta arma para defenderme. Ahí va. Voy a estar al puro tiro, eh. Porque si abro la pinche puerta y me madreas. Vas a ver, vas a ver. ¡Ay, que desmanó! Creo que no. Creo que no. A ver qué hay. ¿Esto qué es? ¿Sí lo puedo? Sí, sí lo puedo. ¡Oh! 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 Con una enfrente, la voy a atravesar como... ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ay, me piche! ¡Vence! Aguanten, aguanten, aguanten. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Hijaos! Esa le pasó. Esa pasó cerca. ¡Ah! ¡Ah! Solamente me tomó unos escasos 17 intentos, muchachos. ¿Qué es esta madre? Toma el rastreador de arañas. Encuentra arañas. A ver. ¡Oh! ¡Qué tecnología, muchachos! La gente pagaría mucho por esto. ¡Uy! ¡Tamada! Si se mueve rápido. A ver, si se mueve rápido significa que están aquí, ¿no? A ver, aquí tengo mi Super Nintendo, creo. Vamos a quitarlo de aquí. ¡Ve a ti! Vamos a poner aquí en otro. Eso. Ahí está. ¡Chica! Se cayó mi Nintendo, muchachos. ¡Oh! Era de colección. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ponlo por ahí. ¡Demonios! Se cayó todo. Bueno, ponlo por allá. Mi tele. También no pasa nada, no hay nada. Ponle ahí la tele. Eso. Bien acomodadita. Aquí se ve una vía arañas. Vértebra. Salen un pinche balonazo. ¡Órale! Eso. ¡Bum! Tengo que revisar cada pinche cosa, a ver si no está. Me va a dar un chingo de nervio cuando de repente saque una madre y esté pegada ahí en la araña. Voy a gritar, muchachos. Voy a tener que gritar un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Ah, está sellada. Está sellada. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Esta también está sellada? Sí, Pirli. Está sellada. Esta también está sellada. ¡Sácala! ¡Sácala, mijo! Ahí está. No, también está sellada. Vértebra. Estas son las buenas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Esperense, esperense, esperense. ¡Ay, güey! Solamente era la vajilla, muchachos. A ver aquí, a ver aquí. ¡Hija de tomar! ¡Hija de tomar! No salgas, por favor. No saltes, please. Es lo único que te pido. Vértebra, vértebra, muchachos. No. Solamente son los platos invaluables de la mamá. No. Entonces, ¿me mintió esta chingadera? No, según aquí, sigue. A ver. ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Cada tu, minchi madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijas de tu madre? ¡Mierta, es que hice un desmadre aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te hayas metido en las cajas porque estoy cometiendo un grave error si es así. ¿Dónde estás, chingadera? Vértebra, se escapó. ¿Cómo demonios hizo eso? ¡Demonios! Ahora me voy a meter todo al pinche... A este, al almacén este que tenemos aquí. Al closet. Esta carita voló muy lejos. ¡Opa! ¡Hija de eso! ¿Cómo escapó? ¡Ah! ¡Hay cajones! ¡Ah! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Qué pinche asco! ¡Qué desagradable, muchachillo! ¿Se vieron esa pinche reacción a la velocidad de la luz? ¡Demonios! Hay otra puertita. ¿Qué es eso? Dice... ¡Avientales un chingado libro! ¡Ey! ¡Aguas, aguas! ¡Me agarraste distraído! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Óndole! ¡Óndole! ¡Oh! ¡Por Dios santo! ¡Me estoy haciendo más bueno cada vez! ¡Ay, güey! Este estaba un poquito de nervios, ¿eh? Está un poquito de nervios. Estas más no sabes dónde están. Aquí son o no. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ya te vi, porquería! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estás tirando mis cosas! ¿Cómo es eso posible? ¡Oh, hija de tu madre! 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 ¡No te vayas allá! ¡Hija de tu pinche cola! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Tengo que recoger mis pinches estrellas! ¡Ni tú no! ¡Tú eres un plato! ¡Ah! ¡Ah! Ya puedo abrir. Con razón te fuiste para allá. Más te vale estar ahí y no andes tocando mis toallas, ¿eh? Porque las acabo de lavar, porquería. Verte, va. Verte, va, muchachos. ¡Hey! ¡Ah, me estabas esperando! ¡Uy! ¡Órale! ¡Uf! 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 ¡Muchachos, esto cada vez es más difícil! Voy a tomar una... ¡Ay! ¡Iba a tomar una ducha y esta... ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Oh, por Dios! Yo dije... Mira, ahí se fue a morir al lado de la otra. Yo creo que eran pareja. ¡Oh! Eran pareja, muchachos. Acabo de matar un matrimonio de arañas. ¡Qué loco! Me iba a relajar con un pinche... Vamos a meter... No hay nada, ¿va? No hay nada aquí. No. Vamos a meterla al baño. ¡Maldita sea! ¡Abre el baño! Bueno, ponla ahí. Ahí. Ahí está. No hay problema. Pinche ropa antigravedad, muchachos. No se preocupen. Aquí hay más puertas. Aquí hay más puertas. Hola. ¡Oh, mi Dios! Spray. Con un ese. ¡Oh, oh! ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que me acaban de dar, muchachos. Bien lo dice en el título. Mátalas con fuego. Mira, ahí va. Ahí va. Corre, corre, corre. ¡Hay otra! ¡Uh! Verán dos, tres. ¡Oh, por Dios! Sí me lo están contando, ¿verdad? A ver, te moriste. Seguro te moriste, sí. ¡Ahí me está! ¡Ahí me está! ¡Ahí me está! ¡Oh, resistente esa madre! Mira, también puedo echarme una firma. Ahí también he hecho una firma. Vértebra. ¡Oh, mi Dios! ¡Qué desmadre hice! Y suena todavía, ¿eh? Suena que hay cosas por aquí. Bueno, al menos. A lo mejor ya escaparon. No te iba a saber. Ah, hay otra. Me iba a echar una firmilla. Igual me iba a saltar directo al neperingo, muchachos. Mejor, ¿no? Mejor los que he matado con fuego. Mira nada más que asco. Retuércete. Retuércete, porquería. ¡Uh! Estoy sacando aquí mis tramas, muchachos. Porque esto de matar arañas en la vida real también es un desmadre. ¿Qué debo confesarles? Que lenta yo en la vida real no mato arañas. No me gusta. ¿Por qué? Porque se me hace que son... Porque aquí, al menos en donde... ¡Ay, hija de tu pinche madre! ¡Ah! Yo hablando de paz y amor y de repente... ¡Muere, maldita, con fuego! ¡Ay, hija de tu pinche madre! Es que te ponen una pinche, este... Musiquita tipo video de Dross, güey. Se saca un pedo. ¡Uh! Les decía. A mí no me gusta matar las arañas porque aquí donde vivo... Las arañas son de esas arañas patonas que simplemente hacen telaraña. No matan a nadie más que a mosquitos. Que aquí es un parísimo que maten mosquitos. ¡Ah, caray! Aquí hay una. Aquí hay una, muchachos. ¡Uf! Que parece si incendiamos mejor todo el librero y nos ahorramos el pedo, ¿no? ¡Ah, chingues! Que pa' luego es tarde. Ya que estamos aquí... Ardan, ardan conocimientos. ¡Ardan! Como el infierno. Verte, va. ¿Podría quitar los cuadros? Mira, lo agarré incendiando ese chico de su madre. Verte, va. Vamos a quitar los cuadros. ¿Qué tal si hay unas...? ¡Ah, hijo de tu pinche! ¡Estoy diciendo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué parísimo es esto del sprayer! Mira, se quedó adentro. Ah, no, ahí está. ¿O es otra? Bueno, está sufriendo, ¿no? Pues les decía entonces... En este país está chido que haya arañitas chiquitas que se coman a los insectos. Pero, o sea, si tú vives en Australia y me vienes a decir... ¡Nell, güey! Las pinches arañas se matan porque se matan porque si no... Te desmadran a venenazos, muchachos. ¿Cómo chingados, no? Ya, ya acabamos con todas. A ver dónde estaba la... ¡Oh, oh! Ahí escuché algo. Escuché algo ahí. Claro que llega. A ver, vamos a ver. Vamos a checar. ¿Dónde hay? Me siento como cazafantasmas, muchachos. Así como de... ¡Uf! Aquí. ¿Acá no hay? ¿O qué pedo? No. Como que... Ya emprendieron la huida, muchachos. Eso parece, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué pinche habilidad! ¿Sí vieron cómo me puse bien el locochón? ¡Uh! ¿Qué es esto? Mata 20... ¡Ay! ¿Cómo demonios puedo hacer eso? Mata 20 arañas en 60 segundos que tampoco me la jalen mucho, ¿no? ¡Ay! ¡Qué chingos explotó ahí! Ahí, aquí hay arañas, muchachos. O sea... Vamos a sacar todos los pinches libros. ¡Chingos, humada! ¿Dónde están? ¿Dónde estás, pinche arañita? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Baja! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de donde te escondas! Podrás huir. Pero... ¡Ah, no! Es al revés. Podrás esconderte, pero jamás podrás huir. O algo así, dice el... ¡No, pinche! Ahorita no me acuerdo. Pero bueno, creo que ya acabamos con todas. Mira, ya se acabó. Sí. Todo limpio. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Aquí están el Xbox. ¡Sáquese Xbox! O aquí. En el... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya te vi porquería! ¡Vamos atrás! ¡Eso! ¡Soy un ninja, muchachos! ¡Qué bueno! ¡Qué buen desmadre armamos, eh! Disculpe de quien sea la casa. Sí armamos un desmadre chulo, eh. Afortunadamente el piano no tenía nada, porque si no... Sí me lo desmadraba, eh. ¡Ya está! ¡Ya está! Llegamos al final, muchachos. De este primer capítulo, de este jueguito de Kill It Will Fire. ¡Uf! Que es solamente el primer nivel, lo que corresponde al demo. Quiero... Quiero pensar. Si tiene más, pues ya lo veremos en un siguiente capítulo de esta serie que me está... Me está gustando. Porque el chiste es matar arañas. ¡Ching! Arañas eliminadas. ¡Catorce! Equipamiento descubierto. Cuatro de cinco. ¡Ah, ching! ¡Me faltó uno! Objetivos completados. Tres de cinco. ¡Multa más! Batería se montaba cero, cero. Bueno. Pues... Hasta aquí dejamos este capítulo de Kill It Will Fire Ignition. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like a este video por todas las arañas que matamos. Si algo te gustó, no dudes en decirlo y pues dale un gran likezote, ¿no? Como ya lo había mencionado. Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo de esto. ¡Bye! ¡Bye!